La idea es poder lanzar un abordaje integral sobre violencia institucional. Queremos que las unidades básicas de nuestra organización sean lugares de referencia para la detección de cualquier caso de violencia institucional. Cada vez que surja algún problema con las fuerzas de seguridad en el territorio se pueda llevar adelante un operativo que tiene como primer eslabón digamos el responsable territorial que es el responsable que va a estar en la básica responsable de esto y después ahí una serie de pasos para poder llegar digamos tanto con una detección temprana del caso con las herramientas que se puedan necesitar tanto sean abogados, si hay un caso grave el abordaje a la familia con compañeros que son psicólogos digamos y poder también llevar adelante una claridad y tener a primera mano digamos las situaciones que pasen en el territorio para que eso también pueda servir para resolver el caso o resolver la situación en conflicto. Creemos que es importante ahora este es el lanzamiento en capital después viene la provincia de Buenos Aires y después lanzarlo en todo el país provincia por provincia. Nosotros lo cierto es que venimos teniendo intervenciones muy concretas en todos los barrios para estar cerca de las necesidades de la gente la verdad es que en el último tiempo también a partir del Cinturón Sur el programa del Cinturón Sur está viendo una mayor presencia en los barrios y esto ha llevado mayor seguridad, ha llevado la posibilidad de que las fuerzas de seguridad estén en contacto con los habitantes. Nuestras unidades básicas, todas las unidades básicas de la Cámpora y de las otras organizaciones de Unidos y Organizados siempre están abiertas a la comunidad e intentan ofrecer estos servicios, información, orientación, nada, esta cuestión, que el acceso a los derechos sea facilitado, sabemos que el Estado Nacional viene construyendo diferentes políticas públicas que justamente lo que hacen es incrementar los derechos y a veces cuesta desde el Estado y hace falta un brazo solidario desde las organizaciones militantes que hagan que esas políticas públicas sean efectivas y tengan impacto en la realidad de los habitantes.